Matan a plomo a un hombre cuando estaba cargando gasolina y así boca abajo a un lado de su moto terminó sin vida en una gasolinera y esta mañana de jueves en San Miguel de Allende un joven por la forma en la que lo ultimaron sin que haya ningún otro herido se cree que era un ataque directo de acuerdo con la versión oficial de los elementos de la Secretaría de Seguridad atendieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en la gasolinera BP ubicada en el libramiento José Manuel Zavala y al llegar ahí localizaron a un hombre tirado sobre el suelo boca abajo el hombre tenía un impacto de bala y ya no presentaba signos vitales según testigos el frenado estaba cargando gasolina a su motocicleta marca Honda color negro cuando de pronto otro sujeto llegó y le disparó se dice que por la espalda pero esto no ha sido confirmado pues parece que esta teoría se generó a través del hecho de ver cómo terminó sobre el suelo pero horas más tarde el joven fue identificado como Jorge Antonio Campos quien le había tenido algunas detenciones en Barandilla Municipal pues el 9 de octubre del 2018 fue detenido por robo de autopartes junto con Fernando López Cortés este último fue ejecutado el día 12 de diciembre del 2018 en este municipio la segunda ocasión en que fue detenido el hoy finado fue el 18 de diciembre del 2018 por portar un arma blanca quedando en separos preventivos incluso en aquella ocasión una de las regidoras del actual ayuntamiento que era su tía señaló que los uniformados se habían abusado de su cargo en la detención y que lo habían detenido ilegalmente pero serán las autoridades competentes quienes finalmente aclaren todo respecto a este hecho desde el móvil hasta la mecánica de los hechos y den con el paradero de él o los responsables de este homicidio para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón